Arre viejón el P1 pa' mi raza y le va compa Ponchito, compa Tolín Así suena con los varones y su compa Toma Bayardo viejón Vámonos recio Aquí traigo yo un corrido, es un hombre de adeveras Porque uno es conocido, en México le hizo empresa Aquí andamos trabajando, controlando la frontera Traigo dos aquí conmigo, que son gallos de batalla El fin y el hermano lo estimo, también mi compadre Plaga No la pienso ni tantito, nos morimos en la raya Y de los falsos amigos, traigo una lista grande Todavía soy muy maldito, y muy bueno pa' combate Como saben soy conchito, no se arriesguen al llegarme Y cierro pa' Callatón viejón Bajica, León, por San Luis, beben patrulla tranquilo No me clavo con mitotes, eso pa' mí es aburrido Traiganse una bella dama, de culiacaso a mi estilo Tengo compadres muy finos, que muy bien lo han demostrado Compadres tolinifantes, ya sabes que no me rajo Por la baja estoy al tiro, pa'l trabajo y pa'l relajo De pronto en poco me atona, mucho nuestro en los ciervos Yo siempre como Gonzalo, al estilo machopieto Adelante con mi rifle, comprando mi equipo entero Con el R sigo firme, porque el hombre no se raja Mexicales y a nosotros, ya tenemos nuestra plaza Y con mi super por fuera, soy P1 pa' mi raza Ay, que lo viejón Yo soy Puro Tomás Vallardo y los varones de Culiacán Hierro pa' Calleco